La Vendimia Chincha 2013 Oye bendita, la Vendimia No te dirías mamás de dinero Y tu orgullo pasajero Exigiendo humanidad No deberías sacarme de tu pecho Y sentir algo más entero Hasta hacerme amonizar No deberías mamás de dinero Y tu orgullo pasajero Exigiendo humanidad No deberías sacarme de tus besos Y divertido de tu pecho Hasta hacerme amonizar No deberías sacarme de tu pecho Y es morir Y sin ver igual No deberías sacarme de ti Anda averiguando conmigo Cuando te llame yame lo que quería Que tú eres tu reina consentida, que si lleno tu corazón resentiría Que si no escribimos esa mentira, que como yo nunca publicaría su vida Vas a caer explorando arrepentida, a la de cuenta que por eso serás mi idea Entonces por la que tú quieras volver a jugar, el camino que dejas en el lado de yo Vas a caer explorando arrepentida, que si no escribimos esa mentira, que cuando te vayas a pegar En tu cara te lo voy a cantar Nunca debiste sanar más el dinero, ni el orgullo más anhelo, que tanto me hizo llorar Nunca debiste olvidar que yo te quiero, y se fío como el cielo Vas a hacer desagradar Que si te vayas, que no te muestro en mí Que si te vayas, que no te muestro en mí Que si te vayas, que no te muestro en mí Marino, te lo puedo No te vayas en la calle, no me pido el rato Y no miras, te está dando, te hallando un segundo Ven a mi, piéntate que la historia cayó Que en la mano lo matiste, así no lo sigo Y te abierto a ti, no lo sigo, la lluvia Que si te vayas, que no te muestro en el cielo No te vayas, que no te muestro en mí Y se fío como el cielo Vas a hacer desagradar Nunca debiste sanar, no te vayas, que no te muestro en mí Y se fío como el cielo A ver, hay que estar levada de esa Que todo un poco, para ver y desigual No te vayas, que no te muestro en mí No te vayas, que no te muestro en mí Y se fío como el cielo Vas a hacer desagradar Y se fío como el cielo Música ¡Gracias!